Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. Kat, hoy está desmaquillada. Kat, hoy parece un zombie. Les quiero aclarar antes de empezar y todo esto que mi piel es seca. Es importante que lo tengas en cuenta sí y no, porque eso no significa que no puedas hacer esta rutina si tu piel es mixta o grasa y más adelante ya vas a ver por qué lo digo. Si hasta ahora me conoces, me presento, mucho gusto, soy Kat. Y si te gustan mis videos y mi contenido, puedes suscribirte para apoyarme. Ya saben, como todo el mundo lo dice, es 100% gratis. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Espero que mi cara de recién levantada no les asuste mucho. Y pues también tengo así la voz. Es muy importante que antes de empezar con todo esto, nos retiremos el cabello de la cara, no sea que me pase o nos pase, como en el video del aceite, pero no tener ninguna cosa fea por ahí. No, aparte de mis ojeras. Suponiendo que hoy tengo mucho tiempo, que lo es, porque ya salí a vacaciones, entonces vamos a aplicar primero una mascarilla. A mí me gusta aplicarme las mascarillas antes de hacerme cualquier cosa. O sea, cuando las voy a aplicar, eso porque estoy recién levantada o porque ya es el final del día. Esta mascarilla es de la marca Beyond Unbelief, la Refresh & Fine. La tengo hace bastante tiempo y pues me ha gustado mucho. Nunca la aplico con la piel súper lavada porque esta mascarilla es de arcilla. Entonces tienden a... Ven que ya se me va a acabar. A resecar un poquitico la piel. Entonces me gusta con los aceites ya naturales, bueno, naturales porque en la noche me echo muchas cosas también, que tiene la piel. Y la aplico en la nariz, en la frente, aquí, acá, intentando nunca tocar la ojera porque esta zona es muy sensible y puede llegar a causar algún tipo de irritación. Aunque mi ojera pues llega como hasta abajo, entonces toco como el límite de mi ojerita. Y tampoco, porque yo he visto que a mucha gente le parece súper necesario, a mí no me parece nada necesario aplicar las mega capas que ni se vea la piel. O sea, es algo como más estético, que se ve cool en los videos, pero realmente no tiene que estar súper blanco para que esté bien aplicada. De hecho, así yo siento que se malgasta muchísimo producto. No les mencioné, a mí me gusta muchísimo aplicarla con este tipo de aplicadores de silicón porque son súper fáciles de lavar. Y esta mascarilla se enjuaga de 10 a 15 minutos después de haber aplicado. Pero mientras espero un poquitico, les voy agradeciendo de verdad muchísimo por todo el apoyo. Jamás pensé que tanta gente se fuera a unir al canal y de verdad no saben la felicidad que me dan. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por identificarse con mí, por identificarse con mi tipo de videos, con mi forma de ser, mi sinceridad, porque realmente me gusta mucho ser sincera. Y también sé que hay gente a la que le molesta cuando digo que algo no me gusta, porque justamente en los videos en los que digo que algo no me gusta es en los que más dislikes tengo. Y si a ustedes sí les funcionan, pues me dejan en los comentarios como no, mira, a mí me funcionó por esto, esto y esto. Así como que nos contribuimos entre todos porque el hecho de que a mí no me funcione no significa que a ti no te vaya a funcionar. Y el hecho de que a mí me funcione no significa por ley que a ti te vaya a funcionar. Y ya se me está secando. Lo que les voy a decir antes de seguir con todo esto es un tip súper importante para la piel. Y es que tengamos una toallita o, bueno, algún trapito, porque no todos podemos comprar toallas específicamente que para la cara. Porque si usamos la del cabello para el rostro, digamos, si utilizamos shampoo o acondicionador, estas partículas no siempre se limpian por completo y pueden quedar en la toalla. Y esto nos puede hacer tener acné, espinillas y demás imperfecciones. Lo que te recomiendo siempre es que tengas tu toallita chiquita o tu trapito chiquito o lo que sea, pero para la cara. Y lo estés lavando regularmente, pues porque la cara no la lavamos, pues yo me la lavo más seguido que el cuerpo, o sea, dos veces al día, en la mañana y en la noche. Y ahora sí voy a esperar a que la mascarilla se me seque y la voy a enjuagar solo con agua. Y ya que tengo así la piel húmeda, voy a seguir con mi siguiente paso. Y es lavar el rostro. Antes de toda mi rutina, me gusta lavar el rostro con un jabón recomendado, muy recomendado, lo he visto muy recomendado. Y a mí, mi dermatóloga, me lo recomendó también muchísimo. Y es súper económico y es el Dove Original. Esto, literalmente como cuatro paquetes, estaban en promoción y me costaron 6 mil pesos, lo cual equivale a menos de 2 dólares. Y en el video del aceite me pidieron que se los enseñara a derretir para poder tenerlo en este tipo de envases. Entonces, al final del video les voy a mostrar cómo es que yo lo derrito. Este tipo de envases me encantan porque alejan al jabón de las diferentes bacterias que podemos tener en las manos, en las uñas, en el ambiente. Así que si los tienen, no los boten. Un bonus para mí es que este tipo de jabones no vienen en empaques tan contaminantes como estos que es plástico, pues la cajita es de cartón y es el único desecho que queda del jabón. Todos los días a la semana, a mí ahora me está gustando utilizar este cabezal. Si tú no tienes esto, puedes hacerlo perfectamente con tus deditos. Hoy es mi día de exfoliación, entonces voy a estar utilizando este cabezal. Yo ahora exfolio la piel solamente una vez a la semana, cuando antes vacía todos los días, pues nunca me genero muchos problemas, pero sé que hay gente con piel muy sensible a la cual sí le puede generar problemas. Ahora, lo que yo hago es rehumedecer de nuevo, mojo el cabezal del cepillito y antes de pasar el cepillito, lo que hago es aplicarme aquí jabón en los dedos y lo es esparzo o esparzo. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Como sea que se diga eso, sobre el rostro, llegando como a todo el perímetro, lo que voy a hacer ahora es masajear el rostro aproximadamente 15 segundos por zona. Cuando exfolio no me gusta que sea tanto tiempo, porque si es cierto que después de hacerlo mucho, cuando me aplico las cremas, siento que me arde un poquitico la piel. Entonces significa que estoy lastimando mi piel. Por lo que hay que hacer un aproximado de 15 segundos por zona. Si quieres, puedes utilizar los jabones exfoliantes que vienen con pepitas. Si no tienes este tipo de cepillos y pues te dan el mismo efecto y pues lo aplicas solamente con los deditos. Y lo que voy a hacer es enjuagar mi rostro. Yo les comenté que la toalla se tiene que lavar cada semana y bla bla bla. Pero mi toalla ahorita se está lavando, entonces no tengo con que secarme la piel. Por lo que antes de secármela con alguna cosa que pueda tener como algún tipo de bacteria, prefiero dejarla secar al natural. Entonces voy a esperar a que se me seque. Y ya que la ansiedad me ganó y me espiché aquí, porque hace mucho tengo como una pepita y juro que es una espinilla o algún grano. Y siempre me termino molestando y nunca me sale nada. Por favor, ignoren esa roja. Ustedes vieron ese video del aceite. La ansiedad me gana. Tengo que aprender a manejar eso. Entonces me gusta muchísimo utilizar este, que es un Roll On de Back Beauty para las ojeras. Me encanta la sensación que deja. No sé muy bien sobre los ingredientes que tiene. Lo único que verifiqué es que no tuviera alcohol. Pero como que ese cabezal ya lo vuelve tan perfecto. Me encanta la sensación que dejan los ojos. Ahora lo que voy a estar aplicando es este tónico de lavanda de la marca Miniso. Que pueden ver, le queda muchísimo, pero lo utilizo literalmente todos los días. Y es buenísimo. Me encanta. Yo he visto que mucha gente aplica el tónico primero en las manitos y después en la cara. Yo nunca hago esas cosas porque siento que se malgasta producto y se queda como todo en las manos. A mí me gusta aplicar así gotitas. Y después con dos deditos empiezo a esparcirlo por todo el rostro. Ahora que ya sentimos nuestro tónico mayormente absorbido. Este queda como un poquitico pegajoso. Espero que ahí alcancen a ver. Lo que yo voy a estar aplicando es esta que es una compra que últimamente hice. Fue hace como dos semanas y lo he estado probando. Y me ha encantado. Es el serum de Dolce Bella de vitamina C. Costó 35 mil pesos aquí en Colombia. Lo cual equivale más o menos a 10 dólares. Lo único que no me gustó mucho del serum es el empaque. Esta cosita como que le daba vueltas y le daba vueltas. Y como que nunca se cerraba bien. Como que no dejaba bien apretar la botella y se me estaba regando. Y al inicio yo apliqué muchísimo. Apliqué como 10 gotas. Dije pues para que me alcance toda la cara. Y no. En el empaque dice que son de 3 a 4 gotas. Entonces no abusen chiquillos. No abusen. Una aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Es importante que hagas así con el rostro. Porque es más acuosa. Y se riega. Entonces pues para no malgastar producto. Ustedes que dicen malgastamos. No. Aquí nada se malgasta. Y como pueden ver. Se absorbe rapidísimo. Y ya le da un glow a la piel. Súper. Hiper. Mega bonito. Y les voy a ser sincera. ¿Por qué lo probé? Porque vi un video de un dermatólogo. En donde decía. Los productos que nunca te pueden faltar. Si quieres la piel joven por siempre. Uuuu. Vitamina C en la mañana. Bloqueador en la mañana. Y algún tipo de crema. O bueno. Lo que sea. Algo que tenga ácido retinóico. En la noche. Pero eso ya lo vamos a ver. Cuando veamos la rutina de noche. Para las personas que jamás han utilizado vitamina C. Yo se las recomiendo muchísimo. Hace muchísimo la diferencia. En tu rutina de piel. Les conté que esta cosa. Yo me la he estado molestando hace. Hace como 4 días. No más. Como 5 días. Y siempre que yo me molesto. Así los granitos. Espinillas. Bueno. Todo lo que me salga. Me sale una carcha. No sé cómo se diga. Una costra. Como así de grande y negra. Que lo único que he cambiado en mi rutina. Es aplicar la vitamina C. No se me inflama. No se me irrita. No se me infecta. O sea. No le pasa como nada a esta cosa. Sigue como igual. Por ese lado. Como que sí siento que está protegiendo muchísimo mi piel. Y aparte. Solamente he aplicado tónico. Y la vitamina. Y ya le da un brillo hermoso. Ahora voy a seguir con mi cremita de ojos. Esta cremita de ojos. De aquí. No es la del tarrito nuevamente. O sea. Todos estos tarritos son como reciclados. La cremita que tengo aquí. Es una crema de contorno de ojos. De Kiehl's. Jamás la he comprado. Pero una vez que acompañé a mi novio. A hacerse una limpieza en el rostro. Me regalaron muchísimas muestras. De esta cremita del contorno de los ojos. Como pueden ver. Tiene un poquito de color. Ayuda a corregir la ojera. Aparte de hidratarla. No siento que le cambie muchísimo el color. Pero sí me gusta muchísimo. La sensación que deja en los ojos. Aquí yo tengo mi otra crema. No es esta marca. No es este empaque. El de mi crema. Es esta. Que es la que utilizo. Para todo el rostro. Que es la extra nutrición de Garnier. Si tienes piel seca. Necesitas esta crema. Te la hidrata divino. A mí. En serio. Amo esa crema. Entonces lo que yo hago es aplicarme. Ahí me apliqué muchísimo. Entonces cojo un poquitico de acá. Y lo llevo al resto del rostro. En los cachetes siempre me gusta como aplicar un poquitito más de crema. Y ya con estos dos deditos. Que son los que siempre utilizo. La voy a esparcir. Ahora. Sé que esta rutina está larguísima. No todo esto lo puedo hacer siempre. Lo único que cambia la rutina cuando es corta es la mascarilla. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Es que no. Yo soy de las personas que prefiere levantarse temprano para poder alcanzarse a hacer toda su rutina de piel. Antes que aplicarla incompleta. Ahora voy a aplicar el bloqueador. El bloqueador que yo utilizo es este Nivea. Lo utilizo aquí un poquitico. Acá. Acá. Y en la nariz. Y aquí. Y aquí. Como ustedes pudieron ver. No tengo productos muy costosos. Algo así quedaría mi piel. De esto. ¿Qué tiene que variar si tienes piel mixta o grasa? No tiene que variar mucho. Porque de hecho un gran error que muchas personas cometen es por tener piel mixta o grasa dejarse de hidratar la piel. La piel es muy importante que siempre esté hidratada. Y para ello hay muchísimos productos. Yo utilizo esta crema que es para piel seca. Pero tú puedes utilizar las cremas que están hechas a base de agua y son más tipo gel. Que no te van a aportar ningún tipo de aceite a la cara. Si tu problema es con acné severo. Es muy importante que consultes a tu dermatólogo. Entonces es muy importante que también sepamos diferenciar entre productos cosméticos y productos dermatológicos. Y ahora sí les puedo enseñar cómo es que yo derrito mi jabón. Es muy muy sencillo. Simplemente saco mi jabón en barra. Lo corto en pedacitos. En cuadritos. No tienen que ser tan diminutos, tan chiquitos. No hay que rasparlo. No. Lo pueden dividir en cuatro, en ocho, en seis. Como ustedes quieran. Después cojo el envase y echo aquí el jabón. Y en las cantidades que lo hago es la siguiente. Este jabón tiene 90 gramos. Lo que hago es utilizar la mitad, que son 45 gramos. Y lo echo aquí. Este envase es de 147 mililitros para que también lo tengan en cuenta. Y ya lleno todo con agua tibia. Y al día siguiente ya está 100% diluido el jabón. Ahora sí, espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Y si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este si aún no te has suscrito. De verdad, quiero agradecerte muchísimo por llegar hasta aquí, hasta esta parte del video. Sé que está un poquito larguito porque hablé muchísimo. Y quiero que tengan todos mis tips claros. También me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo muchísimas redes sociales. Les tengo Instagram, Facebook, Twitter, Twitter, de todo. Y los links los vas a encontrar abajito por si quieres seguirme. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta.